Para separar unidad y decena. Recuerden, unidad y decena. Ahora, ya Mayrani va a ir a la tienda de Don Pepe y va a comprar dulces. Pero va a comprar dulces por decenas. Ella le va a regalar una decena a Carlita y media, decena, media, le va a regalar a Rosicela. ¿De cuáles dulces vas a comprarle? A Rosicela. De los que tú ya llegaste a la tienda de Don Pepe. Le vas a regalar primero a Carlita una decena. ¿De cuáles dulces le vas a recomprar? ¿Un dulce? ¿Cuáles dulces venden en la tienda? De sabor. ¿Pero de cuáles? ¿De fresa? ¿Paletas, dulces? Paletas. ¿Cuántas decenas le vas a regalar? Una. ¿Cuántas paletas vas a comprar? Diez. ¿Está bien? Sí. Sí. Ahora le va a comprar media decena a Rosicela. Cinco. ¿De qué le vas a regalar la media decena? Decena. De dulces. De chile. De dulces o de esos agrios. Dulces agrios. ¿De cuáles? De chile. De chile. Muy bien. ¿Eso te gusta o Rosicela? Bien. Sí. Bien. Ahora vamos a sacar el cuaderno de matemáticas, el de cuadrícula. Sí, lo del primer año también, la decena, en tu cuadernito de matemáticas de cuadrícula. ¿De cuáles? ¿De cuáles? ¿De cuáles? No, la decena. No, la decena. ¿De cuáles? Buáles. Dú�사를. ¿De cuáles? ¡No! ¡reno hace más atrás! ¿De cuáles? vamos a continuar con el ejercicio que quedamos ayer vamos a dibujar vamos a ir a la empresa a plan, sigo la inundó vamos a hacer el cuadrito el cuadro este ahorita yo les ayudo a los de primer año a hacer el cuadro ustedes los de primero vamos escribiendo las letritas nada más y yo después les voy a ayudar a hacer las rayas aquí tenemos las cantidades aquí tenemos el dibujo ¿cuántas flores voy a dibujar? 11 y aquí en la decena ¿cuántas flores tengo que dibujar? 11 no, en la decena 10 ¿y en la unidad? ¿cuántas me están sobrando? ya tengo 10 aquí una una florecita para completar 11 11 y aquí en los pinitos si tengo 9 ¿estoy acompletando la decena? no ¿dónde voy a dibujar? ¿en las unidades o en la decena? unidades unidades aquí voy a dibujar los pinitos ahora aquí tenemos los árboles ¿cuántos árboles tengo? 12 ¿cuántos árboles? ¿cuántos árboles? 12